De la época que fue en el mar, de la alegría, de la alegría, enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y que el mundo conozca el de Jesús, la luz de tu amor. Todo el mundo se va a poner arriba, como está, no va a ser día de paz. Señor, creemos, Señor, que estamos en tus manos y que todo esto ya es la soledad, Señor. Enciende una luz, brilla la luz en la oscuridad. Que brilla en todo el lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar. Ante esta necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Estudiantes, estudiantes, estudiantes. Estudiantes, estudiantes.